¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con Axan, ¿vale? Un champ de la hostia. Ya sabéis que en estas guías son guías muy completas, me llevan mucho tiempo hacerlas, así que todo ese apoyo se agradece, corazón, el tema de los likes, los comentarios y esas vainas. Antes de seguir, deciros que hago coax privado, doy clases de LOL. Para aquellos que os hayáis quedado hasta en casa en un elo o estáis bajando divisiones, podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Instagram, por ejemplo, o incluso mi Discord. Podéis contactarme por ahí. También podéis participar en el sorteo de RPs, en la descripción tenéis mi link de Twitch, por si os apetece. Y de ahí, como os comenté, esta guía es muy completa, me ha llevado bastante tiempo hacerla, por lo que tenerlo en cuenta. Espero que os rente, espero que aprendáis mucho y os explico el tema de las habilidades, algún que otro truco, algún que otro combo así rapidillo y tal. El tema de legos objetos, distintos tipos de runas que le van mejor que otras y tal, el por qué estas y no otras, etc. Así que nada chicos, un placer y vamos a darle. Vale, vamos a ir con las habilidades de Axan y luego con el tema de los combos, ¿vale? También os iré comentando algún que otro truquito con Axan. Vamos a empezar por el tema de la pasiva artimañas. Tras lanzar un ataque, Axan realiza un disparo adicional que inflige daño físico, pero se puede cancelar el segundo disparo que tiene. Y es un lugar de obtener velocidad de movimiento, ¿vale? Es tan simple como tú das un básico al enemigo y puedes darle un básico y salir corriendo, como así. Das un básico y sales corriendo y entonces tiene velocidad de movimiento. O quedarte, a la hora de dar el básico, quedarte un segundito más y entonces es como que realiza dos básicos, ¿vale? Uno, dos. ¿Vale? Ni más ni menos. Es tan simple como eso. Luego, cada tres impactos de ataque y su habilidades inflingen más daño aún y encima ese daño es daño mágico. Y contra campeones, Axan también obtiene 302 de escudo dependiendo de la velocidad de movimiento que tengas y de la D que tengas. Por eso escala muy bien con AD, evidentemente. Durante dos segundos. El enfriamiento del escudo tiene cuatro segundos, lo cual está bastante bien. Luego terminas apuntando un huevo. Vale, pues os comento, ¿vale? Como os comenté, Q y te vas corriendo, así que la velocidad de movimiento y tal. O bien, das el básico más otro básico, ¿vale? Y así das lo básico de gratis. ¿Qué es lo bueno? Evidentemente, veis aquí que cada tres impactos pone eso, ¿vale? Esas son las acumulaciones. Evidentemente, si tú rompes la tercera acumulación, pasa esto, ¿vale? Consigues... Uy, ahí porque se le ha ido al Axan. Pero, ¿veis? El escudo y velocidad de movimiento de gratis. Eso es por el tema de la segunda pasiva. Además de hacerle bastante más daño. Además que tú, en sí, más que darle tres básicos, se podría decir, le puedes dar dos básicos. ¿Por qué? Porque el primero te sale doble. Por ejemplo, si yo doy uno, dos y ahora doy otro más, ya está. Ya no hace falta dar ningún básico más. Porque el primero es como si fueran dos, gracias a que me he quedado quieto y le he dado en vez de un básico dos. Y luego el segundo básico, pues, otro básico sin más. Entonces hacen una suma de tres básicos y el cabrón, pues, consigue romper el tema de lo de la pasiva contra un campeón. Ni más ni menos, ¿ves? Como aquí, por ejemplo. Está bastante bien para pokear, sinceramente. Ahora vamos con el tema de la cubumen en vengador. Vale, Axan lanza un boomerang que inflige 177 de daño físico y su alcance aumenta cada vez que golpean los enemigos. Si yo, por ejemplo, estoy aquí, este es al alcance, tiro el boomerang, ping, y me vuelve hacia donde esté. Vale. Vale, los impactos contra campeones se otorgan Axan un 40% de velocidad de movimiento que disminuye a lo largo de un segundo. Eso se va a tener muy en cuenta lo de la velocidad de movimiento que consigues con la Q. Por eso mismo, por el tema de lo de la pasiva. Lo de obtienes 3 con 2, depende también de la velocidad de movimiento y de la de que tengas, ¿vale? En cuanto al escudo. El tema de la Q, ¿vale? Eso de que se expande depende de los enemigos a los que des. Este es el alcance máximo que tiene. Si tú das un enemigo, digamos que es como que la habilidad se expande. La Q haría tal que así. Da un enemigo y vuelve. ¿Qué pasa? Que si da un enemigo, sigue. Y si da otro, sigue. Y si da otro, sigue. Y si da otro, sigue. Y así. Por eso mismo, cuando hay una oleada de minions, la típica oleada de minions que viene en plan en línea, si tú tiras una buena Q, puedes dar a todos a la vez y llegar a pokear al enemigo. Imaginaos que estos son minions, ¿vale? Pero el que está aquí escondido es un campeón. Pues si yo tiro una buena Q, doy a este, doy a este y también doy al otro. Y encima, si estaba aquí, también le doy. Porque como veis la Q, veis que llega hasta aquí. Llega hasta aquí la Q. De estar ahí el campeón, de haber minions por aquí, podría haberlo hecho perfectamente, ¿vale? Y darle a él. Otro pequeño truco o consejo, ¿vale? Que poca gente sabe, es que tú puedes tirar a la Q y hacer flash. Entonces la Q vuelve hacia donde tú ya has tirado el flash. Es como la Q de Sivit. Es parecida, ¿vale? Tú tiras una Q y, por ejemplo, si yo hago flash, al volver, da todos los que dé. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy posicionado aquí y quiero hacer daño a todos a la vez. Y tiro una Q al tercero. Si termino tirando el flash, como hice antes, hacia la izquierda, doy a todos a la vez. Tal que así, ¿vale? En plan, hago flash y como me vuelve la Q, hace daño a estos. Vale, vamos ahora con la W. Rebelde. Pasiva. Los campeones enemigos que maten aliados de Axan se convierten en canallas. Esto es muy interesante, ¿vale? Durante 60 segundos, lo cual es un huevo. Asignatos y existencia contra un canalla en un margen de 3 segundos tras recibir daño de Axan le otorgan 100 de oro. Y revive a los aliados asesinados y deja de marcar al resto de canallas. Por ejemplo, tengo dos aliados, un Cartoon lanza una R, mata tres aliados suyos y entonces a Cartoon le sale una especie de simbolito amarillo a la cabeza. Que luego os enseñaré si puedo. Vale, esto es a lo que me refería, ¿vale? Acaban de matar a un aliado mío y entonces a Taric le sale esto. Es una señal y como veíais había un rectángulo. Eso significa que si ahora mato a Taric, que es un canallita. Si yo mato al canallita, que es Taric, pues antes de que se acabe el circulito este, porque veis que va bajando el círculo. Antes de que acabe, si lo mato, pues revivo al campeón que ha matado. Al igual que si ahora mato a Zira, que acaba de matar a Zilean, ¿ves? Revivo a Zilean. Pero le tengo que matar muy rápido, porque en cuanto desaparezca el rectángulo, a la mierda. Así es como funciona lo de canallita, ¿vale? Os lo quería enseñar en in-game. Cómo sale el tema del canalla, lo del símbolo y toda esa mierda. Si ahora lo mato, ganaría bastante oro. Cuando le salga eso, entonces tú lo tienes que matar. Tiene como cuatro rectángulos. Eso depende de los aliados a los que haya matado. Por ejemplo, si hay un Carthus que ha matado a dos enemigos y hay un Sion que ha matado a un enemigo tuyo, entonces Carthus tiene dos cuadraditos, dos rectángulos y Sion uno, ¿vale? Por así decirlo. Entonces te renta más matar a Carthus, porque como ha matado a dos aliados, si tú matas a ese Carthus, esos dos aliados reviven. O sea, se reviven en base, no reviven en el lado, no es como el Ángel de Guardián. Reviven en base, vuelven a... reviven y ya salen de base. Por eso mismo, un buen Axan puede carrilar la partida a la obeste, pero encima puedes ayudar a tus aliados, gracias al tema de la W canaria, que a mí me parece un puto canteo, pero bueno. Y la activa, Axan se camufla durante dos segundos. Y... Uy, ¿qué pone? Un jugador de equipo que está inactivo. Cómo lo hago. Axan sí que camufla durante dos segundos o indefinidamente mientras está cerca de un muro o la maleza, ¿vale? Tú tiras la W, canaliza, hay un círculo, termina apareciendo. ¿Qué pasa? Tú tiras la W y aquí, por ejemplo, como estoy cerca de un muro, esto es como el Assassin's Creed, ¿vale? Si estoy cerca de un muro, digamos que el cabrón es increíloso de cojones. Si te acercas mucho a un enemigo, es que estás en el rango, ¿vale? Y es que te ve, ¿vale? Por eso mismo hay que jugar... hay que tener mucho cuidado con la W. Si tú quieres pasar de aquí a estas malezas, como veis, al separarme de la pared, el CD se va acabando. Pero como entro en las malezas, vuelve a aparecer. Por lo que os podéis mover entre malezas en oculto, que es un puto canteo. Y ya no es solo eso, sino que encima la activa, que vamos a seguir leyendo. Mientras está camuflado, Axan también obtiene 120 de velocidad de movimiento, lo cual es un huevo. Y un 12% de regeneración de mana que le falta al moverse hacia canallas. O sea, sé que es la puta hostia. Porque, en fin, pensad que es al moverse hacia canallas. Hacia canallas es cuando un enemigo mata a un aliado tuyo. Si no, pues no. O sea, sé, si no tiene el simbolito amarillo de haber matado a un aliado tuyo, lo de la regeneración de mana se quita. Pero lo demás se nota un huevo, ¿vale? Imagínate, estás en línea, te tiras la W, estás en hierbas, te posicionas y apareces de la ney y das de hostias, ¿vale? Pues la W está rota de cojones. Evidentemente, luego ya sales y ya es de hostias, ¿vale? Una vez atacas, pues se rompe el camuflaje. Hay un pequeño combo que es lanzar la W, ¿vale? Y cuando estés más o menos al rango del enemigo, pensad que la Q tiene casi el mismo rango que la visión de la propia W. Como veis, el círculo de W es casi el rango de la Q. Entonces, antes de dar un básico, intentar meter una Q. Porque digamos que el enemigo no se lo espera, evidentemente, ¿vale? Si tú tiras la W, a la hora de tirar la Q, justo llega y sales. Sales ya con la Q puesta, por así decirlo. Evidentemente, luego hay cortes de animación, que es dar un básico rápidamente a la Q y terminar dando otro básico, ¿vale? Aunque intentar dar siempre tanto el primer básico como el segundo. Es bastante importante dar uno o dos y luego ya tirar la Q. Vamos con la E, balanceo heroico. Vale, esto es bastante... esto es un puto canteo, ¿vale? Primer disparo, Axan dispara a un gancho que se adhiere al primer muro que golpea, ¿vale? Es tan simple como tú. Tiras la E y dependiendo de hacia dónde quieras ir, por ejemplo, si yo estoy aquí y tiro la E, el segundo lanzamiento. Este es... tiras la E, te encadenas al muro y no hace nada, ¿vale? A no ser que hay cliques otra vez. Segundo lanzamiento, Axan se lo lancia por los obstáculos del terreno y dispara una y otra vez al enemigo más cercano, lo que inflige 152 de daño físico por disparo, o sea, sé. Este enemigo, bueno, espero llegar, creo que sí. Si tú tiras la E y yo le doy hacia abajo, el cabrón hace... Y sale hacia abajo, lo único que al golpear con el terreno se para. Si no golpea con el terreno pasa esto, ¿vale? Aquí porque se ha golpeado, pero digamos que si tiras la Q y la E, vale, digamos que llega de aquí a aquí. Aquí, quiero decir. Coño, que no me deja pinguear. Si te das una buena E, además, a la hora de lanzar la E, veis que va disparando. ¿Y qué es lo bueno de la E? Que a la hora de disparar en el aire, digamos que metes el tema de la pasiva. Al impactar contra un campeón enemigo o un obstáculo del terreno, deja de lanzarse y los elementos de campeones enemigos reinician el enfriamiento de esta habilidad. O sea, sí, que si tú matas, vuelves a tener la E y puedes estar moviéndote continuo. Esto le da muchísima movilidad al campeón. Pequeños consejos con Axan con el tema de la E. Antes de lanzar la E, intenta lanzar la Q, porque es un canalizado también. Si tú lanzas la Q y luego la E, ¿vale? Pasa esto. Lo bueno también es que la E la puedes cancelar. Si tú, por ejemplo, estás aquí, imagínate que estás en el terreno y te quieres mover aquí rápidamente, puedes hacer esto, ¿vale? En plan, espera. Se me ha ido. ¿Vale? Digamos que tú, a la hora de abalanzarte, puedes cancelar la E con un otro clic. Tú lanzas, clic, y aquí, por ejemplo, si das otro clic, lo vuelves a cancelar. Es primer clic, lanzas el resto a la pared. Segundo clic, hacia donde quieres ir. Y tercer clic, te quitas de la pared dando un salto. O sea, primer clic, segundo, tercero, por ejemplo, si me quiero ir hacia allí. ¿Que me quiero ir más hacia la derecha? Pues puedo hacer así. Y ahora un clic aquí y me posiciono. En vez de tener que ir hasta aquí. Puedo cancelar el tema del pinchito, ¿vale? El balancer. En vez de llegar hasta el final, puedo cancelarlo a la mitad si es que me renta más. Para lo mejor, este campeón está en la mierda más profunda. Yo que sé, hago así. Y al dejar que el cabrón de Axan llegue hasta el final, me jode bastísimo. Habéis visto el combo este. No sé si os habéis dado cuenta de tirar la Q. Tiene mucho más alcance. Cuanto más enemigos de As. Y puedes hacer lo mismo con el tema de la E. ¿Qué pasa? Que al bajar aquí, la Q te sigue. Entonces llegas a tener un rango bastante contundente. Porque hasta que no llega a ti, siguen dando de hostias. Total. Hay varios combos. Es muy efectivo el de cancelar el tema de la E, ¿vale? En pleno movimiento. Como veis, hay bastantes combos con el tema de laxan y tal. Otro es el típico de tiras la E, le estás dando de hostias y te abalanzas hacia él. Más que nada porque mientras está en el aire, das bastantes básicos. Y digamos que consigues la pasión mucho más rápido. Entonces la E ya no es solo para llegar al enemigo, sino para coño. Dar básicos de gratis y encima irte abalanzando. El CC sí que te puede llegar a joder el salto, pero bueno. Ahora sí, antes de lanzar la E, como os comenté, intenta lanzar una buena Q, ¿vale? Veamos que es daño de más que le terminas metiendo. Luego, otros combos con axan, ¿vale? Si estás en torre, por ejemplo, si yo tiro la E y lo doy aquí, pasa esto, ¿vale? Se pone a dar vueltas. Vale, aquí porque se ha comido el inhibi. Pero es muy gracioso porque haces... Vale, aquí un poco el muro. Tienes que hacer un poco el tema del rango con axan. Aquí, por ejemplo, no se come ni este ni este. El inhibi sí se lo come. Pero ves, puedes intentar llegar a dar banzo de saltos. Al igual pasa con la piedra esta, ¿vale? La puta hostia porque si tú le das... ¡Wiii! Y se pone a dar el círculo, ¿vale? El cabrón. También depende, evidentemente, del rango. Cuanto más cerca estés de la piedra, más vueltas va a dar. Cuanto más lejos, más tarda en dar la vuelta. Entonces, menos se aprovecha. Por ejemplo, aquí. Llega hasta aquí, más o menos. Aquí ya se cancela por el timing, más que nada. Si lo haces pegadito, pues termina dando más vueltas. Como veis, ¿eh? Una, dos, pues dos vueltas. Está bastante bien por el hecho de que si... Imagínate, imagínate que estás, yo qué sé, por aquí. O el enemigo está por aquí. O estás justo, pues, en la base del enemigo. Y hay enemigos, pues... Aquí, este cabrón le he puesto muy cerca. Vamos a eliminarlos, un momento. Vas a poner, yo qué sé, uno... Venga, uno aquí que le da la torre, da igual. Aunque le esté dando de hostia la torre. Otro un poco alejado también. Vas a poner otro por aquí. Y otro, yo qué sé, por aquí, más o menos. Lanzas la E, das el segundo clic y disparas a todos, ¿vale? Es la puta hostia, lo sé. Muela un huevo. Lo único que ves, aquí, por ejemplo, me he comido a este. Tenéis que usar la E con cabeza. Aquí, por ejemplo, se pone a dar vueltas porque como no me choco con ningún campeón, doy a todos y no me choco. Entonces, se pone a dar vueltas el cabrón. Mola un huevo. Las cosas como son. Mola un puto huevazo, ¿vale? Luego podéis usar lo del combo de la protea Q, ¿vale? Para incluso recogerla antes. Eso ya depende cómo lo vayáis viendo. Hay otro pequeño truco con el pibe este, ¿vale? Que es con el tema de la R. Vamos a leer el tema de la R. Merecido. Axan fija como objetivo un campeón enemigo. Comienza a cargar su arma durante un máximo de 2,5 segundos y almacena 7 balas. Reactivación. Axan dispara las balas acumuladas, cada una de las cuales inflige al menos 45 de daño físico. La primera estructura o enemigo golpeado. Que aumenta hasta 166 de daño físico según la vida que le falte. O sea, sí. Cuanta menos vida, pues mejor. Tú, por ejemplo, cliqueas a este enemigo, ¿vale? A este campeón. Canalizas. Se van cargando. Y de nuevo, y dispara todas. Ni más ni menos. Además, tiene que ver con el tema pasiva. Ya sabéis. Por el tema de traslacer un ataque y tal. Realiza cada tres impactos de habilidades, pues también vale con la R, ¿vale? Porque son varios tiros, entonces digamos que das mazo por culo. Pues hay muchos ítems que le da muy bien ahí a Axan, que luego os comentaré cuando vayamos a los objetos. Pero hay pequeños trucos, ¿vale? Por ejemplo, si tú tiras la R, ¿vale? Por ejemplo, y ves un enemigo y el enemigo este está enfrente, voy a dar a este en vez de al que tenía fijado, ¿vale? Es algo que tened muy en cuenta. Otra cosa es, si justo fijo a alguien, puedo usar la E, ¿vale? Estoy, sigo fijando al enemigo, pero la E se mantiene. O sea, sé que es como cancelación de animación por parte de la R, ¿vale? Tú tiras la R, tiras la E y te vas moviendo. Y mientras va cargando. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez termina la R, como tal, termina lanzando los básicos de la propia R, ¿vale? Como habéis visto aquí. Si yo clico en este y me pongo a dar vueltas, al final termina, ves, cancelando la propia R él solo. Porque ya le sale. En plan, ya ha cargado las 7 balas y ya es una de ta, 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 ta. También como ya os dije, el tema de la R, tú tiras la R y canaliza. Puedes lanzarla mientras estás canalizando y también puedes lanzar el flash, ¿vale? Si tú tiras la R, puedes lanzar el flash. Esto sirve mucho para posicionarte. Imagínate que yo que sé, justo lanzas la R a este. Y el enemigo se pone justo enfrente. Pues a lo mejor lanzas un flash para posicionarte y que el enemigo no te pare tu R, por así decirlo. Al igual paso con el tema de la E, ¿vale? Si tú ya os lo comenté, si tiras la R y la E, pues pasan estas vainas, ¿vale? Incluso puedes luego gastar el flash para volverte a posicionar. O puedes usar la tercera E, por así decirlo, para saltar. Una, dos y la tercera para posicionarte detrás del objetivo. Pues imagínate junto con el tema de la R, ¿vale? ¿Ves? Ahí te posicionas. Digamos que la primera E coge el terreno, la segunda E te abalanzas y la tercera E pega saltando, ¿vale? A no ser que, bueno, a ver, la puedes cancelar antes y tal, pero para que lo tengáis en cuenta. A ver, si yo aquí, por ejemplo, me quiero posicionar, pues vuelvo a darle a la E y la cancelo. Ni más ni menos. Eso sí, intentar, antes de hacer cualquier combo con Axan, tirar una Q, ¿vale? Porque se beneficia mucho de lo de la velocidad de movimiento cuando das un campeón. Lanzas la Q y luego ya haces lo que te salga de los huevos, pero intentas siempre lanzar la Q al empezar, ¿vale? Por cierto, puedes usar Summoners con el tema de la E como también el prender. Uy, aquí he hecho el flash sin querer, pero lo que quería hacer era lanzar la E, tal, y en pleno aire le lanzas el prender perfectamente, si es que lo tienes, ¿vale? Por cierto, también deciros que si hay dos minions a punto de morir, funciona un poco el tema del doble básico como lo de la pasiva de Lucian. Si tú lanzas, por ejemplo, una habilidad, das un básico a un minion y lo matas, el segundo básico que sale de gratis da otro minion que esté débil de vida. Lo mío pasa con Axan, ¿vale? Si tú la agiteas con un básico, ya se dice que si te quedas quieto en vez de moverte, da un básico y otro. Si tú con el primer básico matas a un minion, el segundo básico lo da a otro minion. Puedes luego cancelar el tema de la E con un flash, ¿vale? Si tú lanzas la E con un flash, ¿vale? Puedes hacer cancelación de animación gracias al propio flash. Porque si tú lanzas con la E, ¿vale? Te lo lanzas, luego saltas al enemigo y le das de hostias. Pero si por algún caso lo quieres hacer, quieres ganarte un segundo de más y hacerlo rápido, siempre puedes lanzar este y luego tirar el flash, ¿vale? Y ya te pones a dar de hostias, ¿vale? Y ya sé, como os dije al principio, básico-Q básico es lo más importante con Axan. Y siempre intentad dar los dos básicos a por ser. O si no, aprovechad el primer básico para la velocidad de movimiento y os posicionáis. Ni más ni menos. También deciros que hay una cancelación de animación por parte de la Q que es con el flash, ¿vale? Ya sabéis que la Q, tú tiras la Q y tiene un canalizado, ¿vale? Pues ese canalizado lo podéis cancelar. O sea, si tú justo lanzas el flash, rompes el canalizado y puedes seguir dando de hostias. Por lo que puedes lanzar una Q, flash y dar de hostias a full al enemigo, ¿vale? Mientras ya la Q hace su función. En vez de tirar la Q, espera a que canalice y dar de hostias. Puedes hacer, digamos, que cancelas el canalizado de la Q. En cuanto al maximizar de habilidades por parte de Axan, ¿vale? Se maximiza siempre que se pueda. Bueno, la R siempre, ¿vale? Evidentemente. Y la Q, como primera habilidad, es la que más daño hace, la que más aprovecha, con la que más pokeas, con la que mejor farmeas, etc. Y luego puedes o bien optar por la E, porque le bajas el enfriamiento de la propiedad, lo del ganchito y el desliz. Y encima haces más daño, que se nota bastante el daño. O el tema W, porque además de bajar el enfriamiento y el coste de maní y tal, das más velocidad de movimiento. Yo, sinceramente, prefiero el tema de la E. Yo me suelo maximizar la E, porque suelo jugar un poco más agresivo con Axan. Pero si vas a jugar agresivo con él, la E. Si no vas a jugar agresivo con él, se puede perfectamente subirte la W si quieres aprovechar el tema del camuflaje. Vamos, yo opto más por primera la Q, segunda la E y por último la W. Pero para gustos, pues colores. Bueno, vamos con el tema de las runas con Axan, ¿vale? Esta es la primera página de runas, la más utilizada en meta actual, ¿vale? Se pide la de precisión, ataque intensificado. Golpear a campeones enemigos con tres ataques básicos consecutivos. Infligen 40-180 de daño adaptable adicional. Y lo deja vulnerable y recibe más daño de todas las fuentes durante 6 segundos. Perfecta para un campeón que después de lanzar tres básicos o habilidades y demás, termina haciendo más daño. Y encima es un personaje muy acumulable. Le pasa como con Lucian, ¿vale? Esta runa le viene muy bien, porque son personajes que lanzan habilidades y tal y básicos. Y digamos que lanzan un básico como de gratis. Así que todas esas fuentes de daño de gratis, por así decirlo, pues se vienen maximizadas por el ataque intensificado. Aún así también se puede jugar con el conquistador, que luego os comento. En cuanto a las runas, puedes ir con claridad mental, cosa que viene de puta madre por el tema del mana. Así que es verdad que Axan llega un momento en el que si quieres pokear y jugar agresivo, gasta mucho mana. Puedes pillarte esto por el tema del mana. O bien puedes pillarte triunfo, porque asesinato o asistir te cura y encima ganas un poco de oro. Tiene bastante sinergia con el propio Axan, eso sí que es verdad por lo de asesinar o asistir. Pero vamos, yo suelo pillarme calidad mental. En cuanto a las runas, se suele pillar la indignada presteza por la que te da velocidad de ataque. Le beneficia en todos los sentidos, sobre todo el tema pasivo. O bien linaje. El linaje está más orientado al robo de vida y al late game. O sea, sé que de las tres runas, esta es la que mejor funciona en late game. Si crees que la partida va a avanzar mucho, o sea, sé, va a durar mucho. Y tú en early game no vas a aprovechar del todo la velocidad de ataque de Axan y toda esa mierda. Pues entonces pídate el linaje, porque luego en late game vas a reventar. Axan en early no está mal, pero es mucho más de mid late game el personaje. Así que esta runa le viene bastante bien, pero esto ya depende de lo que queráis. Y esto, bueno, te da velocidad de ataque. Y luego en estas runas está por una parte golpe de gracia. Infliges un 8% más de daño a los enemigos, que estén por debajo del 40% de vida. O bien puedes optar, que esto es para deletar al típico enemigo, que le queda poca vida y así le mete más hostias. O bien puedes optar por último esfuerzo. Infliges 11% más de daño a los enemigos, mientras estés por debajo del 60% de vida o el 30%. ¿Por qué esta runa está tan bien con Axan? Porque Axan es un personaje que a lo mejor en 0, tiene poca vida, te tira la AR y la AR sí que es verdad que hace mucho daño. Lo bueno de la AR es que como la puedes usar junto con la AR, tú a lo mejor estás débil de vida. O sea, el enemigo está más o menos. Le lanzas la AR, tiras la AR en una pared y te mueves con la AR. Y entonces la AR ya la tienes activada. Y cuando se termina el canalizado de la AR, a lo mejor el enemigo no ha llegado a ti a darte hostias y le empiezas a disparar con toda la AR. Por eso esta runa con Axan también se suele usar. Yo prefiero golpe de gracia, pero sí que es verdad que esta viene muy muy bien. Para cuando estás bajo de vida y tienes mucho más daño, tiene mucha sinergia con el tema de la AR. O incluso el boost que tiene él. Pero es más que nada por el tema de la AR y la AR. Vale, mientras te escapas de bajo de vida, lanzarle todas las balas de la AR, que son 7. Que no es poco, son 7. Encima les quitas muchísimo más con cada bala. Así que es algo a tener en cuenta. En cuanto a las runas secundarias, cazado mágico. Corres más ya de por sí, ¿vale? De manera permanente, cosa que todo lo que sea velocidad de movimiento se les agradece con Axan. Y si asistes o matas, pues bueno, tienes las botas un poco antes. Además de ahorras 300 de oro, está bien. Y luego las de entrega de galletas. Más que nada por el tema del sustain en línea, ¿vale? Te van dando unas galletas, máximo 3. Y con estas te recuperas tanto vida como maná. Pensad que el early de Axan tampoco es que sea el pollón bendito y gasta mucho mana. Así que esta galleta le va a venir de puta madre. Y luego, evidentemente, velocidad de ataque, daño adaptable, o sea, más AD, más daño. Y luego armadura. Si es contra mucho AD o si te ha tocado contra mucho AP, o sea, sé de poder de habilidad, pues te pilla resistencia magia. Pero vamos, se suele pillar armadura. Esta sería la segunda página de runas con Axan, que es más de lo mismo, ¿vale? Ya os he explicado todo, pero en las secundarias, en vez de ir con inspiración, también puedes ir, por ejemplo, con dominación. Porque con sabor a sangre te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Y con cazador voraz tienes omnisucción. Cuando golpeas ya sea un minion, un monstruo, un campeón o lo que sea, te curas. Tanto con base en homo o con habilidades. Digamos que tanto esta como esta es para tener más sustain. Sí que es verdad que hay gente que se pilla esta con él y empata repentino. Después de salir de sigilo, de usar sigilo, la W, o de usar algún deslizamiento, la E, por ejemplo, pues entonces infliges, al infligir daño a un enemigo, tienes letalidad y tienes penetración mágica. Contra tanques viene muy bien. Y luego lo de la letalidad, le viene bastante bien contra campeones Squeezy. Lo que hace la letalidad es ignorar la armadura de resistencia mágica del enemigo, ¿vale? Digamos que, pero de base. O sea, sí. Gracias a la letalidad le vas a hacer más daño a aquellos campeones que de base aguanten poco. Una Yumi, pues le vas a hacer muchísimo más daño gracias a la letalidad que un Garen, que al nivel 1 tiene unas estadísticas más potentes. Para que lo pilléis. Vamos, se suele pillar sabor a sangre y cazador voraz. Y la chiquitita, pues como os comenté. Y luego ya por otra parte, están estas otras runas de conquistador. Esto es por si hay mucho tanque en el otro equipo y las peleas se van a alargar. ¿Por qué? Porque los ataques básicos o hechizos que infligan daño a un campeón enemigo, otorgan 2 acumulaciones de conquistador durante 6 segundos. Lo que va aumentando su fuerza adaptable. El máximo son 12 acumulaciones y tú vas dando de hostia, vas dando de hostia y lo vas cargando. Cuanto más lo cargas, más daño terminas haciendo. Y con el máximo de acumulaciones, te curas un 9% del daño que infliges a campeones. O sea, sé que al final tienes bastante sustain. Además de tener mucho daño, mucho sustain. Pero esta está más enfocada a Axan, siempre y cuando pelees contra algún tanque, si las peleas o las partidas se van a alargar. De nada más que contra tanques es la hostia porque les vas a terminar dando muchísimos básicos. En cambio, si no hay tanto tanque y tal, pues evidentemente a todo intensificado le va mejor. Pero bueno, esta es otra página de runas a tener muy en cuenta. Y luego hay un pequeño consejo con lluvia de cuchillas. Yo no es que lo haya probado mucho. Lo probé y está bien. Pero me sigo prefiriendo la de precisión. Pero aún así está lluvia de cuchillas. Cuando atacas a un campeón enemigo, obtienes 110 de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques. O sea, si tú llegas y revientas en 0, porque digamos que son solo en un máximo de 3 ataques. Si te ocurre, bueno, más de 3 segundos en 3 ataques, el efecto se detendrá. Tiene 12 segundos de CD, pero está muy bien para entrar y reventar al enemigo. Para lo que viene a ser boostear en cuanto a velocidad de ataque. No está del todo mal, más si vas con unos objetos que luego os comentaré. Pero yo prefiero las que os comenté de precisión. Vamos con los objetos más utilizados en el meta actual con Axan. Se empieza con Spade Doran, Tera Vida, Daño y Omnisucción. Así tiene más sustain. Sí que es verdad que si vas a ir, por ejemplo, con Axan Top, que se puede jugar en línea con él perfectamente. Si ves que vas a ser pokeado, que te van a estar jodiendo en early game, puedes pillarte un Skull Doran. Pero se suele pillar Skull Spade Doran porque suele ser tú el que vas a tocar las pelotas. Dicho esto, una poción de vida y un Guardián Invisible. Cuando ya eres nivel 9, bueno, más bien cuando acabe la fase de líneas, es cuando se pilla el Visión Legana Modificada. Si vas a DC. Si no vas a DC, pues te mantienes el guard amarillito. Ni más ni menos. Y luego siempre pongo en todas las guías un Guardián de Control. Un Pink. Porque no es cosa solo del Support, es cosa de todo el equipo. Solo puedes poner uno, pero 6-5 en el equipo, por lo que podéis poner al final 5 en el mapa. Si cada uno de vosotros pone un Pink, es bastante visión que dais al equipo en general y os ayuda mucho. Así que los Pink son muy importantes, en todas las guías lo digo. Da igual que si, Support, Top, Jungla, me la sudáis. Total, objetos principales. En cuanto a las botas, Greva debe ser más velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Perfecto para la pasiva de este. También están las botas de Mercurio, te da resistencia mágica contra PES y te da tenacidad. Si el enemigo tiene mucho CC, o sea, se tiene mucho ralentizado, mucho stun, mucho silencio, ceguera, que me deforma, toda esa mierda. Pídate estas, si no, no. Y si el enemigo tiene mucho AD, mucho asesino, como un Talon, un Zed, que en 0,5 te revienta, pues pídate esto porque te da armadura. Y encima bloqueas daño de ataques. Ni más ni menos. Aún así, se suele pillar Greva de Verser. En cuanto a objetos míticos, se pilla Verdugo y Kraken. Además de toda esta mierda que te da, que es la hostia, abatir. Cada tercer ataque inflige 60 más 45% del daño de ataque adicional. De daño verdadero adicional, ¿vale? De daño verdadero es todo aquello que ignola la armadura de resistencia mágica del enemigo. Por lo que contra tanques es la hostia. Y este ítem ya de por sí hace sinergia con la pasiva de Axan. Así que, si te pides este ítem junto con su pasiva, es acojonante, ¿vale? Es súper divertido. Además, la pasiva mítica te da velocidad de ataque. Por lo que vas a tener más velocidad de ataque. Para mí este es el mejor ítem, al menos en Metaactual, con Axan. Sí que es verdad que puedes cambiar a otros dos objetos míticos que son. Por una parte, alcoescudo. Que lo que te da es cuando recibes daño que te haga bajar por debajo del 30% de vida, tienes un escudo. Además de que, bueno, te da robe vida y eso. Este es por si vas a jugar con un Axan muy pussy, ¿vale? Sobre todo en early game, muy defensivo. Y más que nada es contra aquellos campeones enemigos que tengan muchos asesinos. O que te revienden en 0, como un Kha'Zix. Que a lo mejor te aparece, te mete dos hostias y te parte el ordo. Pues gracias al arcoescudo, alargas tu vida. Gracias al tema del escudo, aguantas mucho más. Y aguantas más en línea también, tiene más sustain, etc. Esto es para jugar con un Axan menos agresivo y más pussy, más defensivo. Este es para uno más agresivo. Y luego, por otra parte, está el viento huracanado. Que a mí este ítem sinceramente con Axan no es que me mole mucho. Porque ya de ahí por sí, como la E tiene un desliz, tampoco se necesita el viento huracanado. Pero bueno, es más que nada por la activa. Te deslizas hacia una dirección y disparas tres misiles al enemigo con menos vida. Este es la OST, bueno, encima ganas un desliz de más. Es como tú lanzas la E, tal, vas disparando a la gente, cancelas la E, pegas un desliz. Y si usas este ítem, otro desliz más. Y encima, este es para bustear. Este sí que es para hacer mucho más daño del que ya de por sí haces. Pero ¿qué es lo que pasa? Sigo prefiriendo mil veces Verdugo de Kraken. Sí que es verdad que si vas con Axan jungla, que luego os comento. Sí, hay mucha gente que juega con bien duracanado. Pero a mí no me termina de convencer. Más que nada porque como te deslizas es más fácil ahora de jugar jungla. Pero meh. Si vamos con su build. Sanguinaria, ¿vale? Esto sí que depende de la situación. Aún así con Axan me he dado cuenta que en early game, como es un poco mierda. Después de élite mítico yo me suelo tirar por sanguinaria. Por el tema de robo de vida al cetro vampírico. Por la edad tener así más sustain. Porque en early game, mid game tampoco es que haga mucho, mucho. Luego ya cuando más avanza la partida es cuando verdaderamente saca el potencial. Este puto personaje. Y esto es lo que hace, roba vida con ataques. Pueden curarte por encima de tu vida máxima. O sea, si tú tienes la vida a tope, al máximo. Tú sigues dando básicos a minion, por ejemplo. Y se termina y se te pone en genera como una barra blanca. Entonces cuando un enemigo te ataca, primero tiene que eliminar esa barra blanca. Y luego te empieza a bajar la vida, ¿vale? Es como una vida extra. Ni más ni menos. La vida adicional se acumula como un escudo de 50-350 según el nivel. Que va decreciendo tal, tal. Total, que esto es para aguantar más y encima te da mucho robo de vida. 20% es la hostia. Por otra parte, fin infinito. Si o si o lo tenéis que pillar. Daño, prolío, empato crítico. Si tienes al menos un 60% de empato crítico, terminas teniendo 35% de daño de empato crítico. O sea, sé que terminas teniendo un huevo de crítico. Y con un personaje que lanza mucho básicos. Lanza mucho más básicos. La sinergia de su pasiva con el verdugo del gragen junto con el tema del fil infinito y sus críticos. Pues terminas reventando orto. Así metes mucho burst. Por otra parte, estás el segador de esencia. Daño, problema de empato crítico. Lo sea de habilidad. Así tienes antes las habilidades. Nice. Y hoja encantada. Tras usar una habilidad, tu siguiente ataque básico hace más daño. Este está muy, muy bien. Por el hecho de que Axan, quieras que no, sí que termina haciendo bastante... Termina teniendo bastante efecto este ítem. Por el hecho del tema de la Q. Tiene poco CD. Luego vas lanzando básicos. Antes de cuando reapareces de la W tienes un básico potenciado, etcétera, etcétera. Por eso mismo este ítem no está del todo mal. Aunque sí que es verdad que yo no me lo suelo pillar de siempre. Porque hay algún que otro ítem que también funciona bien. Pero sí que este yo creo que es el que más termina rentando. Al menos en esta situación de la partida. En este momento de la partida más o menos. Y luego ya Let Game. Y esto ya sí que es opcional. Recuerdo Lord Dominic. Además de todo lo que te da, penetración de armadura. Que está hecho contra tanques. Infliges un 15% de daño físico adicional a campeones que tengan más vida que tú. Esto es típico ítem contra tanques. Si el que equipa enemigo no tiene ningún tanque no te lo pilles. Si tienen tanques, píatelo. Porque Axan a mal le viene de puta madre. Pero si no tienen tanques, pues en vez de este te pillas otro ítem de estos que te voy a comentar ahora. ¿Vale? Dicho esto. Esta es la build principal y más utilizada en el meta actual con Axan. Y la que más o menos es la que yo veo que más renta. Evidentemente la sanguinaria la puedes pillar en vez de aquí y aquí. Y pierde antes el filo infinito. Aunque como os dije. Debido a su early game y tal. Yo prefiero la sanguinaria antes que el filo. Para gustos colores. En cuanto a los demás ítem. Está la recaudadora. Que este sí que es un objeto muy importante con Axan. Incluso yo hay veces que en vez de pillarme el Lord Dominic. Que es este el que me pillo. Recaudadora. Te da letalidad. Perfecto. Y encima te da muerte de impuestos. Si infliges daño a un campeón enemigo y lo dejas con menos de 5% de vida. Lo ejecutas. Muchas veces con Axan me ha pasado que tú tiras la R. Tiras la E. Crees que lo vas a matar. Pa, pa, pa. Le empiezas a disparar. Alguien se pone delante y le dejas a un 5% de vida o así. Pues gracias a este ítem. Pum. Lo rematas. Este está bastante bien. Porque eres el típico tirador. Haces muchísimo daño. Metes bastante burst. Y el tipo de enemigo que se escape a poca vida. Pues con este ítem le revientas. No tiene mucho más. Axan le viene bastante bien este ítem. Luego también tenemos el hoja de rey arruinado. Que no está del todo mal. Te da muchísimo sustain además. Luego te da sifón. Atacar a un campeón 3 veces. E infligen 40-150 de daño mágico. Y roba a 25 velocidad de movimiento. Cosa que le viene puta madre a Axan. Sobre todo por el tema de la velocidad de movimiento. Que también tiene que ver con el tema de la pasiva. Y etc. Con el escalado. Este ítem no lo subestiméis. Sí que es verdad que pocos Axan le veo con este ítem. Pero yo creo que el hoja de rey arruinado con Axan. Está bastante bien. Pero para gustos colores. Fagin de mercurio. Por si el de equipo tiene mucho CC. Pues que un malzajar te tira la R. Te tiras este ítem para te lo quitas. Llama de verdugo. Por si el enemigo tiene mucho. Una Soraka que le esté curando de continuo o tal. O el enemigo como tal se cura mucho. Pues te tiras este y le bajas las curaciones. Con heridas graves. Colmilla de serpiente. Siempre y cuando el equipo enemigo tenga escudos. Si su personaje se pone muchos escudos. O tiene un support que se pone muchos escudos. Pues esto le hace bastante contra. Vanamune no es un ítem que esté del todo mal con él. Pero yo no lo suelo usar. Y luego el huracán de Runan. Vale. Este ítem es muy gracioso. Sí que es verdad que yo creo que este ítem está un poco nerfeadillo. Y está un poco en la mierda. Pero a Axan le viene bastante bien. Porque al usar ataques básicos. Se disparan proyectiles a un máximo dos enemigos cercanos al objetivo. Y cada uno inflige X de daño. Los proyectibles aplican efectos de impacto. Para empezar. Y pueden infligir impactos críticos. Esto junto con el filo infinito es la hostia. Pero que pasa con Axan. Como veis. Da un básico. Y es como que da doble básico. Entonces el huracán de Runan tiene muchísimo más efecto. Por lo que hacerme caso. Y cuando vayáis a usar al Axan estos dos cojones. Mirad muy bien este ítem. Y probadlo. Y me dejéis en los comentarios que opináis. Es muy 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 guay este ítem. Vale. Al igual que el. ¿Cómo se llamaba el filo? ¿El filo del ingenio? ¿Se llama? Creo. Filo del ingenio. Entonces ataques de infligen 15-80 según el nivel de año mágico al golpear. Y otorgan velocidad de movimiento. Este ítem también es muy muy interesante. Y a tenerlo en cuenta con Axan. Por la propia pasiva de Axan. El tema de los disparos y eso. Digamos que a esto le saca mucho partido. Y entre esta y esta pues es bastante divertido. Probadlo en los comentarios. Aun así. Estos son los objetos más utilizados en meta actual. Con el personaje. En los que yo creo que más rentan. Y en cuanto al Axan. Jungla. Sinceramente no es que cambie mucho. Cambie evidentemente el ítem de Jungla. Que yo prefiero a la Zupa. Para ralentizar. Aunque si quieres hacer mucho daño. El cuchillada de Ascuas. Pero si quieres ralentizar. Que con Axan a mi me mola. Pues este. Porción reutilizable. Vale. Así te gasta menos dinero en potis. Le entero en la orácula. Evidentemente va a Jungla. Y un ping siempre que puedas. En cuanto a los ítems. Se pilla lo mismo. Pero si que es verdad. Que si vas Jungla. Yo prefiero. Viento huracanado. Por el tema del desliz. Lo del saltito y tal. A la hora de rankear. Se beneficia bastante. Entre la A y el desliz. De la propia A. De cuando te sales de la A. Más lo del viento huracanado. Es complicado. Si se te hapa el enemigo. Y más si le ralentizas. Aun así. Yo prefiero pillarme. El Kraken. Pero porque me puta encanta. Con ese champ. Pero bueno. Para gustos colores. Si en cambio a la build. Cambia un poco a la recaudadora. Se suele pillar antes. Si va Jungla. Vamos. La build no se cambia mucho. Que digamos. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Como os dije al principio del vídeo. Hago quads privado. Para aquellas personas que se han quedado. Están en casa en un elo. O estén bajando divisiones. En la descripción. Podéis contactar conmigo. En los grupos de whatsapp. Desde discord. O desde mi instagram. Por ejemplo. Dicho esto. También en la descripción. Tenéis como participar. En el sorteo de RP. Por si os interesa. Tenéis mi link de twitch. Se hacen ahí. El tema de los sorteos. Y también deciros. Que bueno. Además de mis redes sociales. Que las tenéis en la descripción. Y esas vainas. Deciros que esta guía. Me lleva mucho tiempo. Son muy completas. Así que agradezco muchísimo. El apoyo con los likes. Y los comentarios. Gracias muchísimo chicos. Intento leer y responder. Todos los comentarios. Siempre. A veces he estado un poco. Pero al final lo termino haciendo. Y bueno chicos. Espero que hayáis aprendido algo de esta guía. Espero que os haya rentado. Todo un placer. Y hasta el siguiente.